Es un proyecto muy importante con un impacto económico y social muy importante para el municipio. En pleno corazón del casco histórico de Cartagena tenemos una residencia de calidad con precios de mercado asequibles que puedan pagar estos jóvenes estudiantes y que pueda reunir a cerca de 270 estudiantes en este curso ya, en este primer curso, pero sin duda en los próximos también manteniendo ese compromiso y esa apuesta por formarse aquí en Cartagena y por incrementar la vida social también porque los jóvenes al final estudian y dan vida a la ciudad en pleno casco histórico de la ciudad. Esta es la estrategia y este es el programa de gobierno y esta es la hoja de ruta que siempre hemos descendido desde el Ayuntamiento de Cartagena junto a la Universidad Politécnica. De hecho el campus de la Universidad Politécnica ha utilizado siempre para poder ampliarse y ofrecer la formación en edificios históricos, emblemáticos, aquí donde están ahora los jóvenes estudiantes, estaban anteriormente concejales y funcionarios municipales, era un edificio de la administración y lo importante es darle vida ahora con los jóvenes que nos eligen para formarse y para poner a nuestra disposición todo el conocimiento y tomar las mejores decisiones. Creo que con esta nueva residencia se les abre un espacio donde no solamente es el residir, el estar en sus habitaciones sino tienen zonas de colaboración y creo que después de esta pandemia pues les viene muy bien porque como digo yo la vida universitaria no es solamente estudiar una carrera, es algo más, es el establecer las relaciones, es la época en que llega su madurez personal y tener un ambiente de residencia donde pueden acercarse a otra gente de distintas titulaciones incluso pues creo que es algo muy positivo para ellos y para su desarrollo como personas. Era lo que nos habíamos comprometido y estamos muy contentos por eso y esperamos seguir trabajando de la misma manera por muchos, muchos años más. Así que muchas gracias y en nombre de todo mi campus agradecerles y comentarles lo contentos que estamos por este nuevo proyecto. Hemos tratado como comentábamos recién también de hacer y de construir todo con empresas locales y apoyar las economías regionales, proveedores, contratistas, contratas, arquitectos y demás siempre hemos tratado de hacerlo con gente de la región. Con una instalación de este tipo nueva y con esta capacidad pues va a servir fantásticamente de foro de unión y de compartir pues todo esto que por ejemplo la COVID nos ha privado en estos últimos años. Gracias. 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 Gracias.